Durante el mes de marzo Spring Wall Corrientes tiene promociones especiales. Con ese motivo nos acercamos hasta allí y conversamos con Lisandro Canteros. Y usted ya sabe que la base del buen descanso reside, naturalmente, en la elección de un buen colchón. Hola Rosana. Bueno, estamos arrancando con unas muy importantes promociones. Tenemos sobre todo promociones en lo que son los muebles o funcionales. En el equipo S6, que es un funcional con cama auxiliar, una cama inferior, tenés un 50% de descuento. Y en el Rumi o la baulera también tenés un 50% de descuento. Después tenés en distintos modelos de colchón, que puede ser en conjunto colchón y somier, tenés hasta 45% de descuento. Siempre los descuentos son sobre el precio de lista de contado. O con el plan Ahora 12, en 12 cuotas sin interés. ¿Por qué elegir una Spring Wall? Hoy por hoy es el producto líder en el mercado. Una de las razones, por ejemplo, la garantía del producto. Tiene 10 años de garantía. Es un producto que está desarrollado para brindar el confort necesario de acuerdo al perfil del cliente. ¿Algunas características técnicas, por ejemplo, de un colchón, de un somier? Mirá, nosotros básicamente tenemos todos colchones de resortes. Son todos colchones de resortes. Distintos modelos, distintos tipos de resortes. Tenés lo que son los resortes Bonel o Bicónico, que es el resorte más usado. Después tenemos lo que son resortes Pocket o enfundados, que eso ya es la línea de alta gama de los colchones SL, por ejemplo. Siempre decimos que una de las claves del buen descanso reside en la elección del colchón. ¿Es así? Sí, por supuesto. La elección es muy importante y el asesoramiento que se debe brindar es fundamental. El que va a usar el colchón lo tiene que probar y tiene que saber cuáles son las características de ese colchón y tiene que ser adecuado a la persona. ¿Te parece que reiteremos las promociones que tiene el 50%? Con el 50% tenés el funcional S6 y el Rumi, en todas sus medidas.